Como es conocido, las semillas transgénicas son semillas genéticamente modificadas a las que se les introducen en el laboratorio y de manera no natural, genes de otras especies de plantas, de animales, bacterias o virus. Desde diferentes visiones se han identificado impactos negativos ante la liberación de las semillas transgénicas, tales como la contaminación de las semillas nativas y criollas en centros de origen y diversidad como el caso de México con el maíz, pérdida de áreas de agricultura ecológica por contaminación con transgénicos, impactos negativos para la salud e impactos económicos negativos para los pequeños agricultores, con la contaminación del maíz nativo por parte del transgénico. En nuestro territorio, hasta el año 2017 se contabilizaban 86.000 hectáreas sembradas con semillas transgénicas. Es una realidad que ha despertado preocupación por sus diversas consecuencias, por lo cual fue erradicado un proyecto de ley para impedir que esta práctica se prolongue en el tiempo. Este proyecto de ley cursa en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde fue aprobado en primer debate, el cual propende por prohibir el ingreso, producción, comercialización y exportación de semillas genéticamente modificadas. Se trata de una reforma que modificaría el artículo 81 de la Constitución Política, el cual establece el estado regular al ingreso al país y la salida de él de los recursos genéticos y su utilización, de acuerdo con el interés nacional. Estamos en entrevista con Juan Carlos Lozada, representante a la Cámara que presentó esta reforma constitucional. Bienvenido a la vacuna, Juan Carlos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un gusto de estar aquí. Representante, ¿por qué es importante prohibir este tipo de semillas transgénicas? Creo que Colombia debe tomar la decisión que ya han tomado otros muchos países, países como Alemania, países como Francia, como Austria, como Suiza, que tiene una moratoria de las semillas transgénicas, como Ecuador, como Perú, como Turquía. Todos países agrícolas, países además basados en ciencia, que ven en las semillas transgénicas varias dificultades. La primera de ellas, la contaminación genética de las semillas criollas, de las semillas nativas. Justamente esa contaminación genética hace que, contrario a lo que dicen algunos científicos, casi todos ellos, muy cercanos a las industrias biotecnológicas, es absolutamente imposible que coexistan las semillas nativas y las semillas transgénicas, puesto que estas terminan invadiendo las semillas, digamos, nativas. Hay un estudio, por ejemplo, en Colombia del grupo Semillas que muestra cómo ya por lo menos en cinco resguardos indígenas se ha encontrado maíz que está genéticamente contaminado por maíz transgénico. Luego es absolutamente imposible tener cultivos transgénicos que no vayan a contaminar cultivos nativos. Y en un país como Colombia, que es uno de los países más megadiversos del planeta, pero además que su agro es uno de los más diversos también del mundo, poder cuidar nuestras semillas criollas y nuestras semillas nativas es absolutamente fundamental para el cuidado del medio ambiente y del agrocolombiano. Y cuéntenos, ¿existe algún proyecto para recuperar semillas nativas? Eso quedó, de hecho, dentro del Acuerdo de La Habana. En el Acuerdo de La Habana, entre el Gobierno Nacional y las FARC, se estipuló que era de imperiosa necesidad tener bancos de semillas para poder, si se quiere, proteger a las semillas nativas y, por supuesto, a la genética nativa de nuestro país. Pero entonces uno se pregunta, si tenemos que crear bancos de semillas es para protegerlas, ¿de qué? ¿Por qué tendríamos que proteger a las semillas nativas si las semillas nativas no fueran a ser contaminadas por las semillas transgénicas? Y es que justamente las comunidades indígenas, que además apoyan abiertamente nuestro proyecto, las comunidades rurales de pequeños campesinos que apoyan abiertamente nuestro proceso, nuestro proyecto. Las comunidades de guardianes de semillas de toda la nación que apoyan abiertamente nuestro proyecto lo hacen justamente porque entienden que la semilla transgénica va a terminar contaminando la semilla nativa. Y yo diría que no estamos muy lejos de pensar. Para algunos esto puede parecer como una especie de teoría de la conspiración o algo por el estilo, pero no lo es para nada. Es la realidad que hemos visto en los países donde más semillas transgénicas hay en el mundo, que es el caso de Estados Unidos, Canadá y Brasil. Llega un momento en que ya no se puede diferenciar si la semilla es nativa o es transgénica porque esa semilla transgénica ha contaminado a la semilla nativa. Luego, yo creo que eso sí es de una extrema gravedad porque eso es ir en contra del proceso no solamente natural, sino del proceso humano milenario, de la relación, de la interrelación entre la naturaleza y el humano a través de la semilla nativa. Así es. Y cuéntenos, Juan Carlos, ¿sabes si hay unas semillas transgénicas que tienen patente en el país y cuáles son las consecuencias que han tenido para la producción nacional? Pues digamos que las semillas más comercializadas, las semillas transgénicas más comercializadas alrededor del mundo son las mismas que se comercializan no se producen hoy en Colombia, que son básicamente cuatro. Hay una de ellas que todavía no ha entrado a Colombia afortunadamente, pero que es, digamos, el monocultivo transgénico más peligroso que hay en América Latina, tanto en Brasil como en Argentina como en Uruguay, que es el de soya. En Colombia todavía no tenemos grandes cultivos de soya transgénica, pero en cambio sí tenemos algodón transgénico, tenemos maíz transgénico y tenemos algo de sorbo transgénico. Esos son los cuatro, digamos, las cuatro semillas transgénicas más expandidas en el mundo, que además por la naturaleza del producto, esos son productos, digamos, que son de muy fácil expansión, si se quiere, a través de, digamos, que pueden producir contaminaciones cruzadas por la forma en que se expanden esas semillas en un territorio. En Colombia, pues no han sido muy positivas. Fíjese usted que Colombia hace apenas 30 años producía la totalidad del maíz que consume. Hoy importamos maíz transgénico en un 85% del consumo nacional. Eso quiere decir que acabamos con el agro, acabamos con la producción de maíz nacional. Pero entonces, ¿cómo se está regulando el uso y la implementación de estas semillas transgénicas? Vamos, los Estados Unidos, cuando firma un tratado de libre comercio con un país, siempre impone las reglas de obtentores vegetales. Y a partir de esas reglas de obtentores vegetales, que ya en parte fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional, UPOF 91, y el tratado UPOF de obtentores vegetales, además de la penalización de obtentores vegetales no certificados en el Código Penal, de esa manera ellos van abriendo la compuerta para que solamente cierto tipo de semillas puedan ser comercializadas dentro de los, digamos, comercios internos de un país. Y de esa manera van de a poco metiendo las semillas que a ellos les conviene, entre esas las semillas transgénicas, pues digamos que Colombia firmó todos esos tratados, incorporó en el Código Penal esa penalización, pero además ha habido varias regulaciones por parte del ICA en esos términos. Pero hoy es legal utilizar cualquier semilla transgénica en nuestro país. Desgraciadamente los controles por parte del ICA no son, digamos, los adecuados y yo diría que pues no está en el interés de nadie regular o pararle demasiadas bolas a cómo se están haciendo los cultivos transgénicos en nuestro país. A pesar de que esas regulaciones del ICA, por ejemplo, digamos, en términos de la defensa de los territorios indígenas que están por fuera de la posibilidad de sembrar cultivos transgénicos, la regulación dice que se pueden hacer a 300 metros de resguardos indígenas. Eso por supuesto que no sea, digamos, no se le ha hecho el suficiente seguimiento y de hecho, pues esa es una regulación muy pobre para defender los territorios indígenas, puesto que 300 metros no van a, de ninguna manera, a impedir la contaminación genética de las semillas nativas indígenas en Colombia. Y con todo esto, en la vacuna nos gustaría saber qué empresas están detrás de la importación de semillas transgénicas en nuestro país. El 60% del comercio mundial de semillas está en manos de tres empresas. La primera de ellas, Monsanto, la creadora de las semillas transgénicas y por supuesto del glifosato, porque es que no hay que olvidarse que las semillas transgénicas fueron producidas de hecho, para poder vender más glifosato. De hecho, desde la aparición de las semillas transgénicas se ha aumentado en 15 veces, desde 1995 hasta el año 2014, la utilización de agroquímicos de pesticidas como el glifosato. Ahora, los que defienden las semillas transgénicas dicen todo lo contrario, que se necesita menos glifosato. Es todo lo contrario. Ellos crearon las semillas transgénicas para vender más glifosato. Monsanto fue comprado por Bayern, lo que quiere decir que Bayern es hoy la primera comercializadora de semillas en el mundo y de semillas transgénicas en el mundo. Luego está y, paradójicamente, en Alemania están prohibidas las semillas transgénicas y hoy es una empresa alemana la primera comercializadora de semillas transgénicas. Eso para ver si estos científicos que nos critican por todos lados creen que en Alemania tomaron la decisión de prohibir las semillas transgénicas con argumentos no científicos teniendo ellos hoy a la primera productora de semillas transgénicas del mundo. Es que no se necesitan dos dedos de frente para darse cuenta de la realidad de este asunto. La segunda comercializadora es, sin duda, Singenta, una empresa suiza que, además de eso, en su país también hay moratoria de las semillas transgénicas. Es decir, ellos se las inventaron para vendérselas al resto del mundo, pero no las pueden utilizar en el propio país donde las crearon, que es Suiza. La otra comercializadora es DuPont, que es una empresa norteamericana y ustedes recordarán además que estas grandes multinacionales acroalimentarias que venden semillas transgénicas como DuPont, Cargill, Singenta y demás han estado también involucradas en escándalos en Colombia de adquisición ilegal de baldíos. Ustedes recordarán, por ejemplo, cómo Cargill y DuPont fueron acusadas de estar en un tráfico de intereses con el expresidente del Banco de la República, el doctor Urrutia, para comprar grandes extensiones de tierra baldía en Colombia para quedarse con extensiones de tierra baldía en Colombia en el Michada. Muchas gracias, Juan Carlos. Para terminar, me gustaría saber, ¿existe un proyecto para recuperar la agricultura y lograr nuestra autosuficiencia? Lo ideal sería el mejoramiento de la semilla nativa para no tener que utilizar semillas transgénicas en Colombia y yo creo que podríamos proponer una política pública de ese mejoramiento de la semilla nativa para, digamos, recuperar esa semilla para el agrocolombiano y que el agrocolombiano pudiera volver a los niveles de productividad que tuvo antes de la apertura económica y, por supuesto, antes de los tratados de libre comercio. Muchas gracias, representante Juan Carlos, por esta valiosa entrevista. En la vacuna sabemos que es una iniciativa de difícil aprobación, pues es conocido en el país que el Congreso de la República cuenta con una representación amplia de terratenientes, otra de industriales del campo, muchos aliados de mafiosos y otros enajenados con proyectos y modelos de vida yanqui. Colonizadas sus mentes, sus sueños de soberanía quedaron destruidos como su futuro, que es igual a su pasado colonizado. Es reto de las propuestas de Nuevo País, izadas por los movimientos sociales y organizaciones políticas anticapitalistas, darle forma a un proyecto propio, que no por ello desecha todo lo que proviene de Occidente, pero sí enraiza a partir de lo que nos pertenece en memoria y en presente. Es un proyecto con extensión a toda nuestra América, de la cual somos parte integral. Es un reto inmenso por concretar, que para hacerse realidad requiere de la participación de todas y todos, a través de las formas más diversas y activas de concreción. Que no pase un día sin que soñemos en estos retos y sin que le demos cuerpo a alguna experiencia alternativa, por pequeña que nos parezca, como el informativo a la vacuna, el cual logrará construirse cuando sea asumido como herramienta e insumo para el trabajo social transformador de proyectos en los que nos hallamos comunes aún en medio de las diferencias. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a compartir nuestro informativo para que cada vez seamos más personas vacunadas contra la desinformación.